Hola noventa y tres, siete, presenta, un concierto con, Camilo Sexto. Hola amigos del concierto, bienvenidos. Un día más con canciones y recuerdos inolvidables de Camilo Sexto. Vamos a comenzar, ¿de acuerdo? Aquí Camilo Sexto nos recibe con, Inamorate de mí, un concierto de joya noventa y tres, siete. Aplausos Mi vida fue como un volcán apagado, como un gavilán atado, como un sueño que quiere vivir. Escucha mi razón y ábrete al amor, Inamorate de mí, deja que yo sea todo para ti, Inamorate de mí, quiero ser ladrón de tu corazón, Inamorate de mí. Estoy enamorado como un loco de ti, Inamorate de mí, después de ti, no miraré hacia atrás, No habrá un lugar jamás para nadie más, Pero por favor, pero por favor, Inamorate de mí, escucha mi razón y ábrete al amor, Inamorate de mí, deja que yo sea todo para ti, Inamorate de mí, quiero ser ladrón de tu corazón, Inamorate de mí, estoy enamorado como un loco de ti, Inamorate de mí. Inamorate de mí, escucha mi razón y ábrete al amor, Inamorate de mí, deja que yo sea todo para ti, Inamorate de mí, Inamorate de mí, quiero ser ladrón de tu corazón, Inamorate de mí, quiero ser ladrón de tu corazón, Inamorate de mí, estoy enamorado como un loco de ti, Inamorate de mí. Inamorate de mí, quiero ser ladrón de tu corazón, Inamorate de mí, estoy enamorado como un loco de ti, Inamorate de mí, escucha mi razón y ábrete al amor, Inamorate de mí. Inamorate de mí, deja que yo sea todo para ti, Inamorate de mí, quiero ser ladrón de tu corazón, Inamorate de mí, estoy enamorado como un loco de ti, Inamorate de mí. Inamorate de mí, enamorate de mí, estoy enamorado como un loco de ti, Inamorate de mí, estoy enamorado como un loco de ti, Inamorate de mí. Inamorate de mí, el cual llegaría a convertirse, paradójicamente, en un éxito de ventas en el ámbito de la OT. En el Festival del Atlántico le entregaron el premio al mejor show en este año. Creó la música para la obra de teatro Quédate a desayunar, de Marisol. Obtuvo, entre otros, el premio Aro de Oro al Mejor Cantante. En el maratón 1970 y 3 de la cadena de emisoras de la COPE se le entregó el galardón al mejor cantante del año. Asimismo, obtuvo un premio de la cadena de emisoras de la REN y el trofeo a la popularidad del diario Pueblo. La revista Record World y la revista El Gran Musical le otorgaron premios. En noviembre de ese año salió a la venta uno de sus discos más vendidos. Algo más, con los temas. Algo más, sin remedio y todo por nada, que llegaron a los primeros lugares en todo el mundo. Ahora él nos canta, jamás, aquí en Joya 93, 7, en concierto. No me parte tu cuerpo jamás, jamás, ni el calor de tu forma de amar. Jamás, 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 ni la ternura de tu despertar, que no me falte jamás. Que tu cariño no sea jugar, jamás, sin ti no habría encontrado esta paz. Jamás, 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 que me da calma y acaricia mi alma, que no me falte jamás. Jamás, 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 he dejado de ser tuyo, lo digo con orgullo, tuyo nada más. Jamás, 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 mis manos han sentido más piel que tu piel, porque hasta en sueños te he sido fiel. Jamás, 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 un amor sin cadenas ni edad, que no me falte jamás. Jamás, 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 he dejado de ser tuyo, lo digo con orgullo, tuyo nada más. Jamás, 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 mis manos han sentido más piel que tu piel, porque hasta en sueños te he sido fiel. Jamás, 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 que no me falten tus besos jamás, jamás. En febrero de 1974 participó en el Festival de Viña del Mar, Chile. Después editó su álbum Camilo y temas como ¿Quieres ser mi amante? Llueve sobre mojado, ayudadme, Isabel, déjame participar en tu juego y un clásico infaltable cada año y en la misma fecha madre, comenzaron a subir en las listas de éxitos radiales en todo el mundo. Aquí viene Camilo Sesto para cantar. Amor no me ignores. En concierto. Amor no me ignores. Tus ideas respeté Y siempre te ayudaba Yo nunca te obligué A nada, a nada Y si aún así me ves culpable Hablame o deja que te hable Amor, 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 amor Púrgame y condename, créeme y sálvame Amor, 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 amor Odiame y niégame, o quiéreme y defiéndeme, no me ignores Antes de cambiar de amigos, pensabas y hablabas distinto Escuchabas a tu corazón y reaccionabas por tu propio instinto Y de hasta lo imposible, por salvar nuestro amor Te acepto como quiera que seas, aceptame como soy Y si aún así me ves culpable, háblame o deja que te hable Amor, 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 amor Púrgame y condename, créeme y sálvame Amor, 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 amor Púrame y condename, o quiéreme y defiéndeme Amor, 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 amor Nunca me incomédame, pero no me ignores, amor, 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 amor. Un concierto con Camilo Sesto, solo en Joya 93, 7. Empezar a clarear, quédate un poco más, tú me dijiste que nunca te echa de menos. Deja escapar de ti el fuego que guardas dentro, quién sabe cuándo y dónde podremos volver a vernos. Amor, has nacido libre, tierno y salvaje entre el valor y el miedo. Tú tienes mi amor, si amarte es pecado, quiero ser pecador. No te vayas, amor, esconde tu vergüenza en tu corazón Y vístete de amor, que aún no acabó la fiesta. Invítame a morder el fruto prohibido y comerte a besos tu cuerpo de amor encendido. Amor, has nacido libre, tierno y salvaje entre el valor y el miedo. Amor, has nacido libre, tierno y salvaje entre el valor y el miedo. Tienes mi amor, si amarte es pecado, quiero ser pecador. No te vayas, amor, no te vayas aún No te vayas aún en tu corazón, y vístete de amor, que algo acabó la fiesta. Invítame a morder el fruto prohibido, empieza a clarear, empezamos a ser amigos. Amor, has nacido libre, tierno y salvaje, entre el valor y el miedo. Tú tienes mi amor, si amarte es pecado, quiero ser pecador. Amor, has nacido libre, tierno y salvaje, entre el valor y el miedo. Tú tienes mi amor, si amarte es pecado, quiero ser pecador. Amor, has nacido libre, tierno y salvaje, entre el valor y el miedo. Continuamos con Camilo Sexto, un concierto de joya 93-7. Lo único mejor que una Dominos son dos Dominos. Además, puedes pedirla como quieras. Llévate dos favoritas originales desde $298 pesos. Dominos. Llegamos a México. Entra a coolbet.mx y recibe un bono gratis en el juego con el código SB300. En Prestaprenda valoramos tus piezas de oro tanto como tú. Tráelas con los expertos. Descárgala, regístrate y recibe de regalo mil pesos. Caliente.mx Más acción, más diversión. Para brindar a las mascotas atención médica, preventiva y tratamiento en caso de enfermedad, las y los diputados aprobamos promover el establecimiento de clínicas veterinarias públicas en el país. De esta manera, se impulsa una cultura de tenencia responsable, de cuidado y de protección a los animales domésticos de compañía, porque México eres tú, legislamos para todas y todos. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad. Cámara de Diputados La COFESA trabaja para que elijas entre mayores opciones los bienes y servicios que más se ajustan a tus necesidades. Cuando tuve que cambiar mis lentes, fui a la óptica que me da gratis el examen de la vista. Cuando perdí los míos, fui a la tienda nueva que tenía muchas opciones de diseño. Yo siempre compro los armazones en la plaza, porque ahí salen más baratos. Con competencia, tú eliges. Jijico Fuerte, Comisión Federal de Competencia Económica. Visita cofese.mx Próximamente, City Banamex te traerá un año de eventos gratis. Disfruta del segundo cuarto. Así se siente conectar en Infinitum. Con internet ilimitado, 200 megas de subida y de bajada, llamadas ilimitadas y todo el entretenimiento de Claro Video por solo 649 pesos al mes. Contrata hoy. Infinitum. Exceso de velocidad. El deber de todo partido político debe ser escuchar a las unidades de ningún gobierno. Por eso el PRI volvió a escuchar las demandas de las y los mexicanos. Los PRIistas fortalecemos la unidad y rechazamos a los que siembran la división. El PRI es un partido de alianzas y de palabra. Necesitamos de todas y de todos para salvar a México del peor gobierno de toda nuestra historia. PRI Vuelve en Wings Art. Estamos en las mesas donde los amigos se unen para volverse hermanos. Bucanans. Un whisky suave creado para ser compartido. Cuando defiendo la democracia, defiendo el derecho que tienen tus hijos e hijas para tener un mejor futuro. Cuando defiendo la democracia, defiendo el derecho que tienen todas las personas con discapacidad de ser tomadas en cuenta. Defendemos a quienes antes no podían votar. Cuando defiendo la democracia, defiendo todo lo que hemos logrado, las y los mexicanos, junto con nuestro INE. Pero sobre todo cuando defendemos la democracia, defendemos nuestro derecho al voto libre. Porque el voto libre no se toca. Se espera un gran partido de la NFL. Llega a la cancha el referi bocadero con lo que no podría faltar. Los productos abritas. El juego se pone más intenso. La mejor jugada es descargar cholla y poder participar para poder ganar increíbles premios. Rufles, patrocinador oficial de la NFL. El amor se vive en 5G con tus llegas por solo 499 pesos al mes en un plan Tenset Plus 5G4. Además, llévate el mejor smartphone. Si es 5G, es Tenset. La información en manos del gobierno nos pertenece a todas y todos. Como lo escuchas, tú, yo y cualquiera de nosotros tenemos derecho a solicitar y obtener toda esa información. Es pública. Si alguien te niega o impide acceder a la información, acércate al INAI. Es el organismo autónomo encargado de defender nuestro derecho a saber. Ejerce tu derecho y toma el control de la información pública. El fútbol tiene reglas y las reglas son claras, muy claras. El césped deberá ser uniforme, parejo, con líneas de 12 centímetros limitando. ¡Giramos a la portería! ¡Giramos a la portería! Las reglas en el fútbol existen. Hasta que alguien más las pone a prueba. ¡Vamos, uno, amigo! ¡Uno! Millones de jugadores. La cancha más grande del mundo. Una liga. Un país. Y Tecate, patrocinador oficial de la Liga MX. Hola a todos, ¿cómo están? Este es el Estudio CLASS, el espacio dedicado a lo mejor de la moda y el estilo de la mano de CLASS, los mejores catálogos de México. CLASS siempre está buscando formas innovadoras de estar más cerca de ustedes y hoy de verdad que estoy muy feliz de darles la bienvenida a este nuevo espacio. ¿Y qué vamos a descubrir en el Estudio de CLASS? Pues por supuesto los avances de temporada de CLASS, pero también tips de moda y estilo para crear looks increíbles para todo tipo de situaciones y las tendencias que están rompiendo las pasarelas. Además, vamos a descubrir juntos todo el mundo de CLASS y sus afiliadas, de verdad. Estoy muy contenta de ser parte de este gran proyecto. Estoy segura que lo van a disfrutar muchísimo. Con CLASS estaremos siempre a la moda y en tendencia. Por algo son los mejores catálogos de México. Bienvenidos al Estudio CLASS. CLASS, los mejores catálogos de México. Yo soy un chavo de onda, pues tengo todo tal vez. Tiene muchas aplicaciones y gran velocidad, el único que da mil megas para poder navegar. Y yo llamadas con la raza, va a ponernos a cotorrear. Yo soy un chavo de onda, pues tengo todo tal vez. ¿Poder hacer tus pagos desde City Banamex Móvil? A ti te gusta eso. Y también a tu ruby, que no tuvo que pagar por ti. Al primo emprendedor que sabe que ya inviertes como él, le encanta eso. Y a nosotros, también. Abre tu cuenta y comienza una nueva relación con tu dinero. A pocos nos llaman locos. Porque perfeccionamos el arte de vivir, descubrimos la mentira de los límites. Nos inspira nuestra historia. Loco Tequila, el primer tequila de terruño en el que gota a gota se destila una nueva forma de hacer las cosas. Loco Tequila, espíritu de origen, espíritu excepcional. Hoy tenemos una anotación histórica. La Costeña cumple 100 años. Y todo gracias a ti, a tu preferencia, a tu gusto por los productos 100% mexicanos. Sigamos contando historias, creciendo juntos. Porque estos 100 años son gracias a todos. La Costeña, por sabor. ¿De qué están construidos 100 años? Así como La Costeña, están llenos de sabor. Y de trabajo. Compuestos de éxitos, y derrotas. De todos. Porque sin los demás, no habría que compartir. Sigamos contando historias. La Costeña, 100 años construidos. Gracias a ustedes. Solo en Joya 93, 7. En concierto con, Camilo Sexto. España, es uno de los grandes amores de Camilo Sexto. Siempre ha dicho que no imagina haber nacido en otro lugar del mundo. Ya que dice que España, es una nación rica en historia, en cultura. Que debería conocer toda la gente en todo el mundo. Ahora él nos canta. Un amor no muere así como así. Camilo Sexto en Joya 93, 7. En concierto. No he vuelto a saber de ti. Perdí, 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 perdí tu rastro y figura. Me duele creer que olvidaste a quien te dio tanto amor y ternura. Profundo es el sueño del sol, mientras lo cuida la luna. ¿Quién cuidará de ti. ¿Quién cuidará de tus sueños cuando estés navegando entre dudas? Un amor no muere así como así. Un amor no muere así como así, como muere la noche y el día, la noche y el día. No podrás arrancarlo de ti. No podrás arrancarlo de ti así como así y echarlo al vacío. No he vuelto a saber de ti. No he vuelto a saber de ti, desde que nunca necesitas mi ayuda. Un amor no muere así como así como así, como muere la noche y el día, la noche y el día. Un amor como el mío, no podrás arrancarlo de ti así como así y echarlo al vacío. No he vuelto a saber de ti, perdí tu rastro y figura, me duele creer que olvidaste a quien te dio tanto amor y ternura. Y un amor no muere así como así como así, como muere la noche y el día, la noche y el día. Un amor como el mío, no podrás arrancarlo de ti así como así y echarlo al vacío. Un amor no muere así como así como así, como muere la noche y el día. En Estados Unidos el tema Quieres ser mi amante es nominado al Grammy en la categoría Best Latin Recording, mejor grabación latina, durante el año 1975-21. Además, consigue el premio a la mejor atracción, otorgado por la revista Show Express, así como el premio Vips de Oro por su destacada labor. En 1976 lanza el álbum Memorias con éxitos tales como Alguien y el rockero Solo Tú donde alcanza registros altísimos. Entre los éxitos que contiene destaca el primer tema, Memorias, cuyo video promocional tiene la peculiaridad de ser grabado en la masa. Durante ese año compone dos canciones para Miguel Bosé, a quien lanza como cantante al producir y componer su primer disco. Camilo Sesto nos canta, Callados. Callada, aguardó tu llamada, espero en celo tú llegas. Me abrazo fuerte a la almohada, me abrazo fuerte a la almohada, me embriago de su perfume que huele a nuestras noches de amor. Callada, perdonas con ternura, todas mis locuras, y aunque sé que nada ignoras, y que por mis errores no soy capaz de cambiar. Y a pesar de todo, y a pesar de todo, te sigo queriendo, por tu sencillez, por tu timidez, por tu alma blanca. Por tu buen amor. Por tu buen amor, por tu gran valor, porque sé que nunca me darás la espalda. Y a pesar de todo, y a pesar de todo, y a pesar de todo, te sigo queriendo, por tu timidez, por tu alma blanca. Por tu buen amor, por tu buen amor, por tu gran valor, porque sé que nunca me darás la espalda. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Cambiados, más unidos que nunca, más que nunca libres, apartamos de la mente cualquier cosa que la gente diga de nosotros dos, y a pesar de todo, y a pesar de todo, te sigo queriendo por tu sencillez, por tu timidez, por tu alma blanca, por tu buen amor, por tu gran valor porque sé que nunca me vas a espantar, y a pesar de todo, y a pesar de todo, te sigo queriendo por tu sencillez, por tu timidez, por tu alma blanca, por tu buen amor, por tu gran valor porque sé que nunca me vas a espantar, te quiero, te quiero, te quiero te quiero ¡Gracias! ¡Gracias! En 1979 Sesto efectúa presentaciones con gran éxito en Alemania, Francia e Italia Toma tres meses de vacaciones en Los Ángeles, fijando allí su residencia, con la intención de conquistar el mercado estadounidense y mejorar su inglés El 6 de noviembre se presenta en el Madison Square Garden de Nueva York, ante más de 45.000 personas, bajo el reclamo de ser de Sinatra of Spain Actúa invitada por el Ángela Carrasco El 27 de junio, en el Auditorium de Palma de Mallorca, participa junto con otros cantantes en el festival a beneficio de UNICEF Escribe una canción especial para el afamado cantante mexicano José José, si me dejas ahora la cual le da el nombre al álbum de este intérprete, al igual que otra canción ¿Dónde vas?, ese disco fue producido por Sesto quien produjo en diciembre su álbum Moras de Amor, llegando a los primeros lugares de temas exitosos de la temporada La Culpa ha sido mía, has nacido libre y si me dejas ahora A finales de este año, compuso y produjo el dúo Callados, clasificado quinto en México Aquí viene Camilo Sesto para cantarte Perdóname, en Joya 93, 7, en concierto Si pido más de lo que puedo dar Si grito cuando yo debo callar Si huyo cuando tú me necesitas más Perdóname, cuando te digo que no te quiero ya Cuando te digo que no te quiero ya Son palabras que nunca sentí que hoy se vuelven contra mí Perdóname, 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 si hay algo que quiero, eres tú, perdóname, si los celos te han dañado alguna vez, si alguna noche la pasé lejos de ti, en otros brazos, otro cuerpo, yo otra piel, perdóname, 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 si no soy quien tú te mereces, si no valgo el dolor que has pagado por mí a veces, perdóname, 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 si hay algo que quiero, eres tú, perdóname, 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 y no busques un motivo, por qué, simplemente yo me equivoqué, perdóname, 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 perdóname Estás en concierto con Camilo Sesto Yo quiero decir Si puedo pedir Que apartes de mí este cálculo Cálida no deseo Su amargura Ahora que más yo he cambiado Y no sé Por qué he empezado Yo tenía fe Cuando comencé Ahora estoy triste y cansado Mi camino de tres años Me parece que son treinta Y qué más puede un hombre hacer Si he de morir Que se cumpla todo lo que tú quieres de mí Deja que me odien Que me claven en su luz Yo quiero ver, yo quiero ver mi Dios Yo quiero ver, yo quiero ver mi Dios Quiero saber, quiero saber Señor Quiero saber, quiero saber Señor Si he de morir Dime si es por qué ser mejor de lo que tú di Dime si mi vida Con la muerte de cumplir Yo quiero ver, yo quiero ver mi Dios Yo quiero ver, yo quiero ver mi Dios Quiero saber, quiero saber Señor Quiero saber, yo quiero saber Señor Con morir que voy a conseguir Al morir que voy a conseguir Quiero saber, quiero saber Señor, quiero saber, quiero saber Señor ¿Por qué me morir? ¿Por qué? Dime por qué quieres que me claven en su cruz Muéstrame la motivo, dame un poco de tu luz Di que no es inútil tu deseo y moriré Me enseñaste el cómo, el cuándo, pero no el por qué Muy bien, yo moriré, pero por favor Cuando muera, cuando muera mírame por favor Mírame por ti Mírame por ti Yo tenía fe Cuando comencé Ahora estoy triste y cansado Mis tres años ya son miles Porque entonces tengo miedo de que ya todo termine Dios, yo no empecé Fue tu voluntad Dame la calice y la amargura Clavando un arroz Me mata Pero pronto, hazlo pronto Hoy yo Hoy yo Me voy a arrepentir Estás en concierto con Camilo Sexto Estéreo Joya 93 7 Lo único mejor que una Domino's Son dos Domino's Además, puedes pedirla como quieras Llévate dos favoritas originales desde 298 pesos Domino's Llegamos a México Entra a CoolBet.mx Y recibe un bono gratis en el juego Con el código SB300 En Prestaprenda valoramos tus piezas de oro tanto como tú Tráelas con los expertos Descárgala Regístrate y recibe de regalo mil pesos Caliente.mx Más acción Más diversión Para brindar a las mascotas atención médica Preventiva Y tratamiento en caso de enfermedad Las y los diputados aprobamos promover el establecimiento de clínicas veterinarias públicas en el país De esta manera, se impulsa una cultura de tenencia responsable De cuidado y de protección a los animales domésticos de compañía Porque México Eres Tú, legislamos para todas y todos Cámara de Diputados Legislatura de la paridad, la inclusión y la diversidad Entra en Codere.mx Regístrate y duplicamos tu primer depósito Hasta tres mil quinientos pesos Diviértete en Casino Codere Desde tu celular Elige lo fácil Elige Codere Steve Aoki no es solo una celebridad Es más que eso Steve, ¿Quién eres? Pocos saben que Steve es un empresario y sociólogo Pero todos conocen su disquera Es un fanático de los NFT's Pero también de la salud mental Steve es más de lo que imagino Y cada que duda I just trust my mix Evita el exceso La COFESA trabaja para que elijas entre mayores opciones Los bienes y servicios que más se ajustan a tus necesidades Cuando tuve que cambiar mis lentes Fui a la óptica que me da gratis el examen de la vista Cuando perdí los míos Fui a la tienda nueva que tenía muchas opciones de diseño Yo siempre compro los armazones en la plaza Porque ahí salen más baratos Con competencia, tú eliges Jijico Fuerte, Comisión Federal de Competencia Económica Visita COFESA.MX Próximamente City Banamex te traerá un año de eventos gratis Disfruta del segundo cuarto Así se siente conectar en Infinitum Con internet ilimitado 200 megas de subida y de bajada Llamadas ilimitadas Y todo el entretenimiento de claro video Por solo 649 pesos al mes Contrata hoy Infinitum Exceso de velocidad El deber de todo partido político Debe ser escuchar a las De ningún gobierno Por eso el PRI volvió a escuchar las demandas de las y los mexicanos Los PRIistas Fortalecemos la unidad Y rechazamos a los que siembran la división El PRI es un partido de alianzas y de palabra Necesitamos de todas y de todos Para salvar a México del peor gobierno de toda nuestra historia PRI Vuelve en Wings Arc Estamos en las mesas donde los amigos se unen para volverse hermanos Bucanans Un mes y suave creado para ser compartido Cuando defiendo la democracia Defiendo el derecho que tienen tus hijos e hijas para tener un mejor futuro Cuando defiendo la democracia Defiendo el derecho que tienen todas las personas con discapacidad de ser tomadas en cuenta Defendemos a quienes antes no podían votar Cuando defiendo la democracia Defiendo todo lo que hemos logrado Las y los mexicanos Junto con nuestro INE Pero sobre todo cuando defendemos la democracia Defendemos nuestro derecho al voto libre Porque el voto libre no se toca Se espera un gran partido de la NFL Llega a la cancha el referee botanero con lo que no podría faltar Los productos abritas El juego se pone más intenso La mejor jugada es descargar joya Y poder participar para poder ganar increíbles premios Rufles Patrocinador oficial de la NFL El amor se vive en 5G con tus llegas por solo 499 pesos al mes en un plantel set plus 5G4 Además, llévate el mejor smartphone Si es 5G, es el set La información en manos del gobierno nos pertenece a todas y todos Como lo escuchas, tú, yo y cualquiera de nosotros Tenemos derecho a solicitar y obtener toda esa información Es pública Ingresa a plataformadetransparencia.org.mx O llama al TELINAI 800-835-4324 Si alguien te niega o impide acceder a la información Acércate al INEI Es el organismo autónomo encargado de defender nuestro derecho a saber Ejerce tu derecho y toma el control de la información pública El fútbol tiene reglas Y las reglas son claras Muy claras El césped deberá ser uniforme Parejo Con líneas de 12 centímetros limitando ¡Giremos a la portería! ¡Giremos a la portería! Las reglas en el fútbol existen Hasta que alguien más las pone a prueba ¡Vamos, uno, amigo, uno! Millones de jugadores La cancha más grande del mundo Una liga Un país Y Tecate Patrocinador oficial de la Liga MX Hola a todos ¿Cómo están? Este es el Estudio CLAS El espacio dedicado a lo mejor de la moda Y el estilo de la mano de CLAS Los mejores catálogos de México CLAS siempre está buscando formas innovadoras De estar más cerca de ustedes Y hoy de verdad que estoy muy feliz De darles la bienvenida a este nuevo espacio ¿Y qué vamos a descubrir en el Estudio de CLAS? Pues por supuesto los avances de temporada de CLAS Pero también tips de moda y estilo Para crear looks increíbles Para todo tipo de situaciones Y las tendencias que están rompiendo las pasarelas Además vamos a descubrir juntos Todo el mundo de CLAS Y sus afiliadas De verdad Estoy muy contenta de ser parte de este gran proyecto Estoy segura que lo van a disfrutar muchísimo Con CLAS estaremos siempre a la moda y en tendencia Por algo son los mejores catálogos de México Bienvenidos al Estudio CLAS CLAS Los mejores catálogos de México Yo soy un chavo de onda Pues tengo Total Play Tiene muchas aplicaciones y gran velocidad El único que da mil megas pa' poder navegar Y yo llamadas con la raza Pa' ponernos a cotorrar Yo soy un chavo de onda Pues tengo Total Play Poder hacer tus pagos desde City Banamex Móvil A ti te gusta eso Y también a tu Ruby Que no tuvo que pagar por ti Al primo emprendedor que sabe que ya inviertes como él Le encanta eso Y a nosotros también Abre tu cuenta Y comienza una nueva relación con tu dinero Descárgala Regístrate y recibe de regalo mil pesos Caliente.me Más acción Más diversión A pocos nos llaman locos Porque perfeccionamos el arte de vivir Descubrimos la mentira de los límites Nos inspira nuestra historia Loco Tequila El primer tequila de terruño En el que gota a gota Se destila una nueva forma de hacer las cosas Loco Tequila Espíritu de origen Espíritu excepcional Hoy tenemos una anotación histórica La Costeña cumple 100 años Y todo gracias a ti A tu preferencia A tu gusto por los productos 100% mexicanos Sigamos contando historias Creciendo juntos Porque estos 100 años son gracias a todos La Costeña por sabor ¿De qué están construidos 100 años? Así como La Costeña Están llenos de sabor Y de trabajo Compuestos de éxitos Y derrotas De todos Porque sin los demás No habría que compartir Sigamos contando historias La Costeña 100 años construidos Gracias a ustedes Estás en concierto con Camilo Sesto Estéreo Joya 93 7 En los años 1980 Camilo Sesto Prosigue con gran éxito su carrera Pero sin dejar de adaptarse a los nuevos tiempos Principalmente a través de la actualización De los arreglos de sus composiciones Sigue disfrutando de la música de Camilo Sesto Aquí en Joya 93 3 7 Bienvenido amor Un concierto Mi vida era la calle sin pisar Mi mundo como un túnel sin fin Hasta el corazón me dejó de hablar Era preferible morir De noche no podía ni dormir De día me dolía vivir Pero apareciste tú Con tu luz Y en mí ya no hay ni clavos ni cruz Bienvenido amor Bienvenido Bienvenido amor Soy tan feliz Bienvenido amor Bienvenido Bienvenido Siempre te amaré Si miento mátame Era el lado opuesto del placer Un huérfano del verbo sentir Era un libro en blanco sin escribir Un querer y no poder Un querer y no poder Bienvenido amor Bienvenido 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 amor Soy tan feliz Bienvenido amor Bienvenido amor Bienvenido 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 amor Bienvenido Bienvenido Y yo soy tan feliz Estoy tan feliz Bienvenido amor Bienvenido amor Bienvenido Bienvenido Siempre te amaré En yo no estoy siempre Bienvenido amor, soy tan feliz. Camilo Sexto se define como una persona honesta, pues asegura que cuando algo no le parece, lo dice. Aunque también reconoce que su forma de ser le ha ocasionado uno que otro problema. Vamos a disfrutar de su actuación en concierto. Mi mundo tú, Camilo Sexto, en Joya 93, 7. Si me faltase tu ternura y comprensión, mi vida perdería toda ilusión. Sin tu cuerpo hacer el amor no tendría valor. Sin tus palabras y consejos no sería quien soy. Sin tus ojos no me iluminas en más. Daría pasos en falso hacia atrás. Mi mundo tú, mi casa tú, mi pensamiento, mi mejor momento, mi verdad eres tú. Mi vida tú, mis sueños tú, mi despertar, mi anochecer, mi hoy y mi mañana tú. Mi mundo tú, mi casa tú. Mi fiel amante, mi calor, tanque solamente tú. Si dejara de sentir tu presencia a mi alrededor, me ahogaría en un vaso de agua lleno de dolor. Mi amor, qué suerte que aún nos late fuerte el corazón, cuando nos entregamos a la pasión. Mi mundo tú, mi casa tú, mi pensamiento, mi mejor momento, mi verdad eres tú. Mi vida tú, mis sueños tú, mi despertar, mi anochecer, mi hoy y mi mañanaú. Mi mundo tú, mi casa tú. Mi fiel amante, mi calor, tanque solamente tú. mi mundo tú, mi casa tú, mi pensamiento, mi mejor momento, mi verdad eres tú, mi guía tú, mi sueño tú, mi mundo, mi mundo tú, mi casa tú. En mayo de 2010, firma un contrato con la discográfica Universal Music Spain para hacer un álbum en directo. El 6 de julio de 2010, Camilo en conferencia de prensa con medios españoles e internacionales anuncia que actuará en Madrid después de 20 años, y que se editará el último disco de su carrera, llamado Todo de mí, CD barra DVD en directo que saldría a la venta a finales de ese mismo año. Camilo actúa en dos conciertos, el 1 y 2 de octubre, en el Palacio de Congresos, donde interpreta más de 30 canciones y cuyo material es grabado. El álbum Todo de mí de Camilo, salió a la venta el 30 de noviembre, conteniendo un libro con un resumen de la vida de Camilo, con fotografías de su carrera. Esta producción contiene dos CD con 29 canciones y un DVD grabadas en los conciertos de Madrid. Este fue el primer DVD, pues anteriormente en directo había editado sus conciertos en otros formatos como Betamax y VHS. Ahora él nos canta aquí en un concierto. Algo de mí. Algo de mí. Me acostumbré a tus besos y a tu piel color de miel, a la espiga de tu cuerpo, a tu risa y a tu ser. Mi voz se quiebra cuando te llamo y tu nombre se vuelve hiedra, que me abraza y entre sus ramas ella esconde mi tristeza. Algo de mí, algo de mí, algo de mí se va muriendo, quiero vivir, quiero vivir, saber por qué. Te vas, amor, te vas, amor, pero te quedas porque formas parte de mí en mi casa, y en mi alma hay un sitio para ti. Sé que mañana al despertar me lo hallaré, a quien hallaba y en su sitio habrá un vacío grande y mudo como el alma. Algo de mí, algo de mí, algo de mí se va muriendo, Quiero vivir, quiero vivir, saber por qué. Te vas, amor, te vas, amor, pero te quedas porque formas parte de mí, y en mi casa y en mi alma hay un sitio para ti. Algo de mí, algo de mí, algo de mí se va muriendo, Quiero vivir, quiero vivir, saber por qué. Te vas, amor, algo de mí, algo de mí, algo de mí. Bueno amigos, hemos llegado al final de este programa de En Concierto con Camilo Sexto. Nos veremos la próxima y espero pasen un excelente día. Camilo Sexto nos canta para recordar y finalizar. Vivir así es morir de amor. Estas en Joya 93, 7. En Concierto. Siempre me traiciono a la razón y me doy bien el porqué. No sé luchar contra el amor. Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora. Y es por eso que mi alma llora. Y ya no puedo más, ya no puedo más, siempre se repite esta misma historia. Ya no puedo más, ya no puedo más, estoy harto de rodar como una noria. Vivir así es morir de amor. Y por amor tengo el alma herida. Por amor no quiero más vida que su vida, melancolía. Siempre se apodera de mi ser, mi serenidad se vuelve locura. Y ya no puedo más, ya no puedo más, siempre se repite la misma historia. Y ya no puedo más, ya no puedo más, estoy harto de rodar como una noria. Vivir así es morir de amor. Y ya no puedo más, ya no puedo más, siempre se apodera. Por amor tengo el alma herida. Por amor no quiero más vida que su vida, melancolía. Y ya no puedo más, siempre se apodera. Y ya no puedo más, siempre se apodera. Vivir así es morir de amor Y por amor tengo el alma herida Por amor no quiero más vida que su vida melancolía Vivir así es morir de amor Soy mendigo de sus besos Estéreo Joya 93, 7 Presento, en concierto, esta semana Camilo Sesto